saludos a todos en este vídeo van a apreciar lo que es el museo de la iguera en el pueblo de caguas aquí se los presento iguera el árbol nativo de las calabazas nativo de centroamérica y puerto rico no es muy alto y tiene pocas hojas su fruto específicamente su cáscara es utilizado desde la época de los indios taínos para crear tazas y platos todo esto removiendo su pulpa ya que no es comestible hoy en día los puertorriqueños la utilizan para lienzo artesanía e incluso maracas todo depende de su tamaño actualmente debido a la tala es poco común ver un árbol de iguera saludos suscriptores y futuros suscriptores aquí les presento a uno de los confundadores uno de los confundadores de este lugar así que no va a explicar algunas cositas de este lugar así es que espero que les pueda gustar este vídeo y sobre todo que pueda compartir y pueda también venir a este lugar que se encuentra en caguas en qué dirección correctamente en la calle valor y número 21 esquina jiménez y caldo ahí estamos por si desea venir por aquí así que prosigamos entonces a la dirección del recorrido y nosotros somos el primer y único museo de iguera en el mundo estamos aquí un acuerdo colaboración con un lugar bien y con el acompañamiento de centro apoyo mucho nosotros tenemos aquí dos exposiciones la exposición artesanal de iguera caribeña que son tres colecciones de iguera y la exposición histórica cultural que son cinco muestras informativas que complementan las colecciones de iguera interesante y adentro las colecciones pues tenemos tres que son la colección talle coitre que es la colección de mi taller de los 42 años porque el museo nace de la formación de talle coitre tenemos la colección nacional puertorriqueña que es la que están viendo ahora aquí tenemos más de 70 artesanos y artesanas puertorriqueña desde el 1980 hacia acá puede que algunas piezas sean anteriores no tenemos documentado nosotros aquí también estamos documentando las 14 técnicas ya que se trabaja en puerto rico tenemos un catálogo sobre eso el siglo 2011 nosotros aquí tenemos varias ya para varias tenemos cuatro artistas destacados hay varios más pero tenemos cuatro secciones que son por diferentes razones son conjuntos de trabajo de iguera destacados también es bueno resaltar verdad que el caso de la talla en puerto rico está muy avanzada a nivel de caribe nosotros hemos ido comentando ese proceso también de talla porque esa evolución del tallado yo la empecé a vivir cuando empecé en el 80 empezaron a entrar otra gente y documentando eso y nosotros a través del museo pues estamos desarrollando un lugar donde haya parte del patrimonio histórico y cultural de ligüera sí porque en sí en sí eso eso se ha perdido verdad se había perdido gran parte lo que se ha mantenido en uso principalmente en la maraca pero la vista verdad la cuchara los vasos la copa pues estamos un proceso de de tomar ese proceso de la de uso porque el movimiento naturalista y el movimiento de la que se ha perdido y como está aportando a esa parte de la de buscando a nuestra tradición de la turista que son de tele indígena y a la misma vez para evitar todo lo que sea contaminación de diferentes tipos pues la ayuda la que permite utilizar tener un principio de consumo manejo y almacenamiento de alimentos líquidos sin ningún tipo de contaminación y a la misma vez una materia prima así mismo vamos entonces a dar un recorrido por aquí para verlo lo que nos presenta a través de los 42 años para 43 algunas son de los compañeros compañeras que han trabajado conmigo todas nuestras tres las tres colecciones tienen su dedicatoria sin personas que han marcado nuestro trabajo desde los inicios pero yo para mí el artesano es un artista de verdad que esta medida lo que pasa que está la parte ya técnica verdad acá tenemos la colección internacional nosotros hemos de estar copilando ahora a través de nuestros viajes de investigación de documentación aquí tenemos 16 países ya establecidos algunas son donaciones de personas que viajan en cargos ferias internacionales en puerto rico ferias internacionales en otros países pues también están dedicadas a unos nicaragüenses boricuas que nos dieron la mano para conocer los trabajos de nicaragua tremendo tremendo entonces seguimos por acá entonces tenemos la muestra la muestra la muestra la muestra que se desarrolló el primer dato muestra fue la historia y trayectoria del taller poitre no se puede entender la creación de la fundación del museo si no se entiende nuestra historia como taller que fue quien empezó a coleccionar inicialmente ahora mismo son dos unidades separadas porque el museo está incorporado y el taller yo estoy como comerciante de verdad pero el taller como nos lo queramos mudar aquí al área de espacio de aquí lo tenemos aquí al lado ahora pues el taller ahora asume una integración mayor con un museo y se convierte en un taller afiliado tremendo tremendo de verdad que muy interesante así que todo el que desee y el que le interese llegar a este lugar lo puede hacer esto aquí verdad es una entrada bien bien no es costosa esto es algo que es un regalo para uno venir aquí y mirar estas hermosas y hermosas cosas que tienen aquí de hecho de la creación del hombre como tal verdad utilizando lo que es la higuera así que eso está tremendo y creo que allí yo veo como unos equipos que utilizan verdad también nosotros tenemos el comedor nosotros comemos con el güera de hecho yo llego y les voy a preparar los platos con el güero de nuestro tipo de la información de ligüera nosotros hemos ido recopilando a través de los 42 años hemos descubierto un montón de cosas un montón de productos y a raíz de seguir de la documentación investigación que es continua y la documentación hemos logrado acceder a más información nueva y a a través del tiempo una vez se abrimos aquí por nuestra fundación formular logramos darnos cuenta de que había una posibilidad de salir una industria y vamos camino a eso el efecto no y para adelante si acá en la muestra de herramientas y equipo es porque esa es una pregunta común porque nosotros trabajamos con nosotros creemos parte del proceso a mano y parte del proceso mecanizado de hecho a mí me ha tocado a través del aporte de otros artesanos que me ayudaron con la parte de la maquinaria y aquí sería como un tallercito a la tiendita la tiendita así es que el que está escuchando este vídeo miren aquí lo hermoso verdad desde este de las cosas que han hecho aquí con la comprarlo y es algo que para el trabajo que se está pasando es algo económico para el bolsillo así es que es mucho trabajo pero se puede conseguir bastante baratito así que usted lo que tiene que hacer es venir por esta área perfecto pues de verdad que muchas gracias por este recorrido así que un saludo verdad de parte del canal pr ángel rodríguez merced así es que aquí bienvenido así que me envía los saludos gracias por la oportunidad seguro que dios le bendiga aquí a la orden así es que gracias a ustedes la página nuestra que hay museo de la iguera inc que ahí está en un itinerario de apertura ok repíteme la página de la iguera inc ok museo de la iguera inc así que también puede buscarlo por ahí por ese lugar y también suscribirse así es que el que dios le bendiga todo y hasta aquí este vídeo es que le espero que lo hayan disfrutado bendiciones el libro de juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer aquí habla de permanecer en conexión como pámpanos con la vida verdadera nadie puede arrancarnos de ella pero estamos libres de salirnos si lo deseamos los pámpanos también es en una situación inmediata son los discípulos de jesús que estaban con él los espiritualmente nutridos por su palabra la iglesia que sería nutrida espiritualmente por las palabras del evangelio